Hey, Super Pyroman ¡Vamos! ¡Yes! ¡Ah! No me puedo creer que ya funciona esa mierda ¡Dios! Las espadas lasas son muy bestias ¡Hey! Hoy os traigo otro vídeo de Star Wars Digo, de Fortnite Que después del evento de ayer Que fue un poco desastre porque a mí me crasheó Y me costó la vida volver a entrar No sé cómo conseguí volver a entrar porque Hiper no pudo volver a entrar Y un montón de streamers Que estaban haciendo directo también les crasheó Y no pudieron volver a entrar, o sea, fue una locura Yo tuve la gran suerte de verlo Tampoco fue un evento para tanto Pero nada más acabar el evento Salieron espadas láser O sea, metieron malditas espadas láser Al Fortnite Espadas láser y blasters además Así que me estuve divirtiendo muchísimo En Team Rumble con estas espadas láser Y luego cuando Hiper consiguió entrar al Fortnite Me metí con él y fuimos a por esa win con espadas láser Espero que os guste Entra bro, va ¿Lo probamos? Ah, yo voy a intentar entrar A ver si no es RIP ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Se ha visto ahí como entrando al hiperespacio? Musiquita, musiquita, musiquita Se viene Sí, yo sí No como la mitad de la comunidad Que se ha quedado fuera ¡Uy! Ah, por debajo del puente, tío Que va a dar ¿Qué cojones? ¡No! ¡Lo han hecho! ¡Ja, ja! ¡Han hecho JJ! ¡Hostia, que bueno! ¡Se van! ¿Pero qué es esa caja? ¿What? ¿Qué hay ahí? ¡No! ¡Oh, shit! ¡Holy, shit! ¿What? ¡No! ¡Es una espada láser! Ya, pero se corta alguien ¡Yes, baby! ¡Mierda! Era el último ataque lentísimo ¡Eh! ¡Puedes hacer doble salto! Ahora sí Vale Confirmamos que estoy lanzando el Fortnite ¡Chas! ¡Tú, ven aquí! Queda solo uno, tío Aparte que por fin ¡No se hay en mi celda! ¡Ya! ¡Baby! Eso es lo que va a tocar Salían de la nave Dispararon a dos Sturtroopers Se metieron por un pasillo Y hizo la Rey O como sea me hizo ¡What! ¡What! ¡Hay tres dist... ¿Puedo elegir? ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¿Qué es? ¿Qué pasasteis? Que hay distintos Salen Láser De distintos Jedi ¿Qué cojones? Voy a llevar los tres Que le den por culo a las armas Nada más ¡Oh no! ¿Qué estás haciendo? Tomate ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡Joder! De verdad, ¿eh? ¡Ven aquí, perro! ¿Crees que puedes contra tíos Con salen Láser, amigo? No tienes ni puta idea ¡Jaja! ¡Holte! Esto es brutal ¿Por qué la cámara de Stave Se ve así? ¡Tú ven aquí, amigo! ¡Hango! ¿Con salen Láser? ¡Hay más fob! ¡Hay más fob, ¿verdad? Sí, con esta cámara sí O sea, con esta salva sí ¡Wow! Voy a usar el salen Láser ¿Ves? Mira ¡Uff! Confirmamos Que tiene más fob Tenemos un Sable Láser Me rajo y me quedo caldo ¡Hostia! ¿Y esas piruetas? ¡Dipara! ¡Dipara, amigo! ¡Ja! Voy a poner a jugar Voy a poner a jugar Con el Sable Láser ¡Es que es la hostia! Voy a poner a jugar Solo con el Sable Láser ¡Es que no hace falta nada más! Eso no te lo esperabas, eh, amigo El viejo truco de los Jedi Disparar con un AUG Maravilloso A ver ¿Quién es el listo? Siempre lo es ¡Yes! ¡Joder! Soy un maestro Jedi, tío ¡Fuck yo, amigo! Veamos Vamos a usar la vieja táctica Del Jedi De campear En una rampa Y disparar a la gente Que nada ¿Podrías? ¡Buen! ¡Buen Jedi! ¡Sí, señor! ¿Quién más Quiere apreciar mi Habilidades de Jedi? Así me gusta La fuerza guía Mis tiros, chat ¿Aquí? ¡Toma! ¡Madre de Dios! La hostia final Quita 150, tío ¡Ja, ja, ja! Le puedo gastar Todas las balas Cubriéndome con el Sable Y luego le pego Con el rifle No creas que es mala idea Ahora, amigo ¿Te he hablado alguna vez De la fuerza? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, tío! Este juego Voy a tomar esta aquí en medio Me salvo, tío Y busco otra ¿O qué hago? Toma, reflejame esta Amigo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tío! Todo el mundo tiene Sable en láser Todo el mundo tiene Todo el mundo se está divirtiéndomelo Y yo, tío Me siento estafado Dios, cómo suena esta nave Me la tengo que quitar Son demasiados Son demasiados A ver Aquí hay Dos Stun Troopers Son bots ¿Qué? ¿Dónde estás? Son bots Eh, pero yo no tengo mierda Que yo... ¿Qué cojones? ¿Cuántos hay aquí? ¡Holy shit! ¡Yo lo mando! ¡No tiene... ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo te ayudo! No nos han avisado Que era ¡Holy shit! ¡Ah! Aquí Espera ¿Qué hago sin disparar? No Me ha tupado esto Voy, 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 voy ¿Tienes armas? ¡No, tío, no! ¡Joder! Pero tienen más de 100 de vida Estos desgraciados Yo voy al tejado entonces Me verán que pillo el cofre ¡Oh, va un tío antes! Me largo, me largo, me largo, me largo Me largo, me largo Me largo Oh, no, estos Me están disparando a mí ¿Pero por qué a mí? ¿Tienes armas? Ahora sí Ahora sí Vale, ok Lo que no tengo es material Yo no te puedo apoyar Yo no te puedo apoyar Ese no tiene armas Ese no tiene armas, creo Pues ese está muerto Y el compañero ha muerto también Se lo han cargado los Skull Troopers Va a ayudarte ahora contra esto Si quieres Aunque solo tengo pico Cuidado, hay una trampa aquí Vale Aquí, cabrones No, no, no lo quise yo, ¿vale? Le he visto Ya están? ¿O queda alguno más? Holy shit Has cogido un arma por lo menos de estas de mierda Ah, sí Eh, ¿qué cojones? Buena Eh, es un tomate What Para mí es una estrella Oh, qué bueno No hay nada más aquí, ¿no? En donde cae ¡Ay, el Dios! Tomate La arma de Stur Trooper Eh, perfecta Sí, claro No puedes tener puntería precisa con esta Eh, ¿dónde está? ¿Qué falta? ¿Te lo has cargado? Eh, yo me he cargado uno solo Ahí enfrente creo que había otro Sí Oh, shit, baby ¿Dónde está? No sé Ahí está, ahí está abajo, está abajo, está abajo ¿No tiene escudos? ¿Está en la mierda? ¡Yeah! Stur Trooper Powers Buenísimo Ja, ja Nah, voy a bajarme yo también Porque no hay nada ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh, pero qué! ¿Pero qué? ¡Sable es láser! ¡Sable es láser! Pues uno llega, ¿no? Yo quiero el de Mace Widow también Luke Raise Mace Widow Ah, con el botón derecho ibas Hostia, qué bueno es eso Dime que los últimos tienen espada láser Pero, pero escúchame Que si te disparan y tú activas esto No te tocan Bueno, ahora lo tengo Están ahí arriba, están ahí arriba Cuidado No, quedan aún tres personas Estamos en altura A ver dónde están ¡Ah! Ahí abajo hay uno Se ha caído, se ha caído Vamos a cazarle Estoy subiendo a la montaña ¡Ah, lo veo! Vamos a cazarle Vamos a cazarle Aguanta Oh, no Cuidado, hay gente que nos dispara ¡Oh, shit! Le he quitado vida, eh ¿Dónde está? Aquí abajo Lo veo Oh, no Está construyendo ¡Oh! También Voy a subir Voy a subir arriba A la montaña Voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está detrás? ¡Ah, jajajajaja! ¡Oh, le han dado una hostia! ¡Oh, le han dado una hostia! ¿Le han dado? No, le he dado yo Es el lanzacomate ¡Ah, vale, vale! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Le he dado! ¡Está tocado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muerto! ¡Buenísima, buenísima! ¡Ah, jajajaja! ¡Fucking Jedi Master, baby! ¿Estás bien, Steve? Sí, me está disparando el compañero ¡Oh, estoy fuera de la zona! ¡Vece arriba! Voy a curarme, eh Vale ¡Está de aquí! ¡Ah, se... ¡Qué coño! ¡Se ha caído uno! ¡Se ha caído uno, vale! ¡Genio! ¡El otro está arriba, el otro está arriba! Voy con el sable, voy con el sable ¡No tiro! Sigo con el sable yo ¡Está ahí abajo! ¡Cae! ¿Ha puesto trampa? ¿Dónde él? ¡Está aquí! ¡Voy, me caío! ¡Has que dropear el suelo! ¿Puedes hacer que drope? ¡Yes! ¡Vamos! ¡Por eso! ¡Sable láser, baby! Yo, la verdad es que no me he entrado de nada, pero GG Yo he entrado, yo he entrado pegando espalazos, tío Y ya está ¿Qué haces, Tomate? ¿Qué estás haciendo? No se hace así Así no es como si uses ¿B 2 3 2 1 2 1 2 2 2 ¡Gracias!